Música Música Esa la yañuele agua no ha de ni Oyo ni otro le hace de ti el toro ya coa Tera igua gokia lia lia nendea konga ya noa Tera igua alea mo dhe ni a la teide kwae Na mo tu maguta y no ni kwa si aishire Oto ta le inyango lia ka unere la kongu Ato angol eito meñaga ito leangai Vila gai kwa na gata to te siragia Tungwe ro rangera na maizoto gaki lae Tame a diongue to tango lio liangai entaga Kaino ako radhi mele miakayaku Kaino ako radhi mele la kongu 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 Ay, si hay en vosito callar o mucan ya Porque yo gui da guiare y ni tu te peida gui ¡Suscríbete al canal!